Con el silbón Ya no está triste el sendero En este andar Pesado del carretón La ra 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 La ra 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 la lanero La ra 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 Pa' qué soñar mirando el sendero Pa' qué Si es noche del corazón Como a las tierras aradas Quemaron heladas Mis campos en flor Cabeceando sobre el pértigo en la huella Busco olvido en este eterno trajidar Y misil puesta la luz de las estrellas Aparachero confidente en mi rodar Me saluda el griterío de los perros Cuando sienten el cirrear del carretón Y me siguen los ladridos de los perros Más allá del solitario cañador La ra 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 ¡Gracias!